¿Qué es el proyecto que va a hacer a largo plazo? ¿Qué es el proyecto que va a hacer a largo plazo? ¿Qué es el proyecto que va a hacer a largo plazo? Así que hoy por hoy, como te decía, contentos por que se dio esto, contentos por cómo está trabajando el cuerpo técnico y los gurises de sub-15. Y bueno, un poco la frutillita de la torta para empezar la primavera entre unos días salió favorable esto. ¿Cuál es el próximo paso en lo que corresponde al predio? Mencionabas recién la posibilidad quizás de poder hacer algún convenio con alguna institución como el Ministerio de Deportes para poder también tener recursos para las instalaciones. Sí, ahora seguimos igual trabajando a nivel legal porque el predio está ocupado. Tenemos que entablar relación, que no lo habíamos hecho porque esto otro no se había dado, con la gente que está ocupando el campo. Luego, veremos a ver qué surge, sí o sí es cuestión de tiempo también. Independientemente de eso, podemos comenzar con el tema del proyecto, que la Secretaría Nacional de Deportes brinda las herramientas por medio de la Comprode y también por medio de algún convenio con el Ministerio de Transporte y con el apoyo también del gobierno departamental, que sabemos que está comprometido y lo vamos a tener. Daniel, reflexiones de lo que viene siendo la actuación de la sub-15 con esta victoria trascendente el otro día en el estadio de San José. Ah, dejaron la vida, los gurises. Más allá de haber jugado un partidazo en Pando el miércoles pasado, donde nos empataron en la hora. Y te vuelvo a repetir, como te decía, un súper buen trabajo del cuerpo técnico, que los tiene contenidos, que más allá de la lluvia, nos nos ha dejado entrenar, pero bueno, dejan todo en cada jugada, en cada partido. Así que, más que contento yo y todo lo que es la liga, ¿no? O sea, lo veíamos el otro día en la reunión como delegados de instituciones que no tienen formativas, también nos hacían ver su alegría por el resultado. Pero bueno, digo, todavía falta, quedan tres fechas, los tres son cuadros bravos. Así que esperemos que se pueda clasificar a segunda fase, que fue histórico lo del otro día, por haber ganado en San José y de visitante, y puede llegar a ser histórico pasar a una segunda fase en un torneo nacional. Se ha estado muy cerca siempre, ¿no? Y sí, hemos estado muy cerca, falta dar el último guadañazo ese, así que bueno, si lo pegan los gurises estaremos locos de la vida, así que no creo que también sea condicionante para que ellos dejen de rendir de la manera que lo estén haciendo. No queremos tampoco ponerle presión, pero están muy metidos en la cosa, ¿no? Ya te digo, el cuerpo técnico viene haciendo un buen trabajo a ese nivel. Así que es el sábado, en el Estadio Martínez Monegale, a las cuatro, el que quiera acompañarnos. Y el que no quiera viajar, yo personalmente voy a estar acá con el fútbol femenino, bueno, tenemos que repartir, los demás compañeros van a estar viajando a Canelones, así que bueno, la invitación está abierta para todos. Cuando decías que no va a haber muchos recursos para el proceso de selección, quizás se va a priorizar jugadores que han estado en procesos de juveniles, ¿no? Como estos que estamos hablando ahora y que están dando tan buenos resultados. Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, porque es la única manera de que la Liga empieza a contar con recursos que antes no necesitábamos afrontar ningún proyecto de este tipo hoy por hoy. Y luego de haberse firmado hoy, te diré que nos vamos a abocar plenamente y tener como meta el tema del complejo, ¿no?